Yo espero que no olvides esas noches juntos Tú y yo en la cama mirándonos Las horas parecían segundos Yeah, yeah Cuando te tengo lejos me siento algo moribundo No sé si fue que conectamos O el sexo era de otro mundo Me quedé con tu camisón Tú te quedaste con mi olor en tus pensamientos Y sé que será difícil olvidarme Como yo no olvido tus movimientos Es tan difícil encontrar en este party una como tú Pensando en ti, tomando este Malibu Quisiera algo más contigo, no sé si tú Caminando por México, siria en unas horas Tomo un avión De que queda algo pendiente Tengo la sensación No sé si llamarte No sé si atenderás el phone Solo espero la notificación de tu ubicación Perdón si insisto más de lo normal Es que me gusta más de lo normal Y solo quisiera intentar algo más íntimo Llevarte al cine y dialogarte Después en la cama, experimentar Quizás solo debo dejarle todo al destino Dime si recibiste el mensaje como amaneciste Quiero quedarme otra vez, ya no quiero despedirme Déjame besarte antes de irme Y espero que no olvides esas noches juntos Tú y yo en la cama mirándonos Las horas parecían segundos Cuando te tengo lejos me siento algo moribundo No sé si fue que conectamos O el sexo era de otro mundo Me quedé con tu camisón Tú te quedaste con mi olor en tus pensamientos Y sé que será difícil olvidarme Como yo no olvido tus movimientos Es tan difícil Encontrar en este party una como tú Pensando en ti, tomando este Malibu Quisiera algo más contigo No sé si tú Yo espero que no olvides esas noches juntos Tú y yo en la cama mirándonos Las horas parecían segundos Yeah, yeah